KeyBrons, tenemos nuevo vídeo de recompensa de Pokémon GO en un sitio muy especial ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo KeyBrons? El día de hoy, lo único claro que tengo es la recompensa semanal Esperemos que nos toque un Shady, ¿vale KeyBrons? Recordaros que tenéis sorteazo de 12.000 Pokémonedas, 10 ganadores de 1.200 Pokémonedas cada uno de ellos Lo único que tenéis que hacer es dar like, comentar y estar suscritos al canal Y ya está, y es gratis, ¿vale? Pronto sorteamos, muy pronto, os lo digo porque estoy a punto de volver ya KeyBrons, básicamente estoy en Los Ángeles, ¿vale? Estoy en Los Ángeles, vamos a ir al Pierre, a Santa Mónica Y ahí, en teoría, está chetao de Pokémon, ¿vale? O sea, vamos a ver qué conseguimos capturar Qué conseguimos capturar y vamos a abrir la recompensa semanal La recompensa semanal que, en teoría, nos puede salir Shiny y esperemos que nos salga Shiny, ¿vale KeyBrons? O sea, intentaremos coger una zona guapa, ¿vale? Para abrir la recompensa Y ver qué capturamos por aquí Ahora mismo estoy en un centro comercial, como podéis ver, ¿vale? Que está justo el pie ahí Tengo que salir de aquí, tirar para abajo Y ya está Antes voy a echar un río, ¿vale? Que me estoy orinando Pues de aquí, KeyBrons, os dejo, que voy para el baño Huevecito, este huevecito es del que viene a ir siendo Del... del... de allí De... ¡ah! Ya lo diré, hombre Del Pokémon Goofés todavía, creo Así que, bueno, Magikarp, 146 puntos de combate Vamos a ver... Simplemente fascina Defensa y qué emocionante Castañita de Magikarp Recordemos que ahora, claro que sí Ya están activas las recompensas, ¿vale? Así que puedo poner... Ahí está, las incubadoras Y se hacen bastante antes Así que... Vamos a poner unos cuantos No creo que los pueda abrir hoy Porque aquí tampoco es que tenga... Mucho que andar, ¿vale? En el... en el pier Pero yo, por sí, las moscas Voy a poner ya a incubar cositas ¿Vale? Y así, pues, lo veremos Si no es ahora, en próximos vídeos Por cierto En este viaje he conocido a... Sara... Sarapecas Os dejo ahí el... El canal en la descripción La verdad que lo estamos pasando bien, ¿no? Está muy guay, sí, sí Tanto en el evento de Harry Potter Como, bueno, luego visitar un poquito todo Sí, sí, muy guay A ver si tenemos suerte Y nos sale algo bonito Que sí, va A ver, a ver Acabo de encontrar un gimnasio aquí En un hotel, ¿vale? En un hotelazo, ¿vale? ¿Dónde están haciendo un Kyogre? Somos un montón de gente Fijaos el hotel O sea, es que no vemos el final, ¿eh? No vemos el final, ¿vale? Me pongo aquí para que se pueda ver la pantalla Voy a hacer mi primer Kyogre, Kybrons Voy a hacer mi primer Kyogre Bueno, mi primer Kyogre Mi primer Kyogre Desde que lo han puesto, ¿vale? Vamos a intentar darlo todo Y a ver si nos sale Shiny, ¿no? Ya que estamos Sería... Sería brutal, la verdad Somos un montón de gente Así que yo creo que Se conseguirá fácil ¿Vale? Perdonad el ruido, Kybrons Pero para conseguir sombra Es la única manera Ponerme bajo este techo Que hay aquí una ira acondicionada Que hace un ruido brutal Pero bueno, Kybrons Vamos a intentar Dar... ¿Qué hace la gente? Con un Pokémon de tipo fuego Contra... Contra el agua Desde luego Madre mía, tío Bueno, vamos a ver si... Si nos sale Shiny, lo he dicho ¿Vale? Vamos a ver si nos sale Shiny A ver qué tal Y está cayendo muy rápido Está cayendo muy rápido Teniendo en cuenta Que somos 19 personas Madre mía 19 Pedazo de hotel, ¿eh? Por cierto O sea, es que no se ve el infinito Y Kybrons Es la primera vez Que toco este gimnasio O sea, que estaría muy Pero que muy guapo Conseguir Ya os digo Un Shiny De aquí Porque este gimnasio O sea, me he tenido que mover ¿Vale? Iba a dirección Lo que os quería enseñar ¿Vale? La zona que os quería enseñar Pero al ver que había un Kyogre allí He dicho ¡Ja! Estás tú bien Vamos a hacer nuestro amigo Kyogre Y luego Bueno, yo estoy hablando ahora Vale, menos mal que tiene rayo solar Mi hijo Porque si no O sea Seremos súper eficaces Perfecto Con ese rayo solar Vale Kybrons Pues lo he dicho Kybrons Esperemos, ¿no? Esperemos Que salga El bonito Shiny El bonito Shiny Claro que sí Vale Tiranitargón antiaéreo Oh, Dios Desde luego No sé yo muy bien Porque, bueno Supongo por el clima Me ha puesto aquí A Tyranitar No lo sé Kybrons De todas maneras Se hace pequeñito este Kyogre Ya lo hemos derrotado Maravilloso Kybrons Primer Kyogre que hago Sí señor Me gusta Me gusta Desde que ha salido nuevo Ya sabéis que lo hice Un montón de Kyogres Y nunca conseguí uno Shiny de por mí ¿Vale? Tengo alguno Pero es de intercambio Entonces estaría Muy pero que muy guapo Conseguir un Kyogre Shiny Con este dedo mágico Con el Pikachu Que tengo ahí puesto Vamos a darle A ver si Nada Kybrons No nos sale Shiny 2295 No sé si es bueno O no es bueno Pero ahora recuerdo Que para darle a Kyogre Necesitaba prácticamente Las dos manos ¿No? Atácame Vale Nos ataca Lanzamiento sexy Le hemos dado tiro genial O se viene en esta O en la última Creo que yo Que no se va a venir Uno Dos Dime que sí ¡Vamos! Capturado Recuerdo de los ángeles Sí señor Aquí estamos Seis caramelitos Puesto que estamos Con lo de los caramelos Y aquí lo tenéis Kybrons Eh... CA Bueno California Estados Unidos No sale A ver Dejadme ver Valorar Simplemente me fascina Salud Qué emocionante Es una castaña Oye Pero es un recuerdo Un recuerdo muy chulo No diréis que no Venga va Vamos a acercarnos al Al pier Y os enseño todo lo que hay por ahí Huevecitos de dos Creo que son tres O cuatro Si no estoy equivocado Pero como sigue el bug Así que no sé cuántos veremos Chimchar Chimchar el primero 535 Vamos a valorar Simplemente me fascina Salud Ataque Y emocionante Un poco malo Es este Chimchar Y yo no sé Yo no sé Se han abierto todos Vale Kybrons Pero la animación La animación se la come Esto es una fiesta Pues nada Os voy a enseñar a ver Qué nos ha tocado Pues básicamente Spoink Larvitar Y Driflun Vale Eso es lo que habrá tocado Porque Si veis Vamos a ver Valorar Simplemente me fascina Ataque Defensa Y emocionante Castañita de Larvitar Vamos a ver este Spoink Es una castaña Vale También es de huevo Si no me equivoco Si veis Y este Driflun Es el último Que faltaba Vamos a ver Es muy fuerte Pues menuda castaña De huevos Kybrons Mirad las pedazos De playas Que hay Y ahí Justo ahí Es donde yo quiero ir Que seguro que está Chetado de Pokémon Vale Y hay como un parque De atracciones Qué guay Kybrons Justo Allí encima Vale No sé Kybrons Vamos a verlo Desde dentro Yo Creo que podemos Ahí abrir la recompensa ¿No? Sí Es buena idea Es muy curioso Ver la playa Ahí tan cerca Y de golpe y porrazo No sé si podéis ver Ahí como tres Tres o cuatro Cinco Hay un montón De ardillas Por ahí Como camufladas Yendo a buscar A ese hombre Que está durmiendo Es como No sé Pero ahí hay Una, dos, tres, cuatro Y ahí debajo Detrás de la verja Hay unas cuantas O sea Es impresionante Pero Kybrons Si es que está a reventar O sea Es que está a reventar Mira Ahí tienen Madre mía Mira, mira Me pasan por al lado Se van No se fían de mí No se fían Qué pasada Está lleno Aquí estamos En el final De la ruta Sesenta y seis Santa Mónica Qué bonito Kybrons Anda que no Huevecito de cinco Yo no sé si se abre uno O más de uno Vale Como tenemos lo del bug Tampoco lo vamos a saber Bueno, Yanma A ver si Así sale bueno Para hacer un buen Yanmega Vamos a valorar Menuda castaña Menuda castaña Por favor Yo no lo entiendo Kybrons Vale, fijaos Lo chetao que está Vale Ese Justo es Por donde voy a ir O eso espero Vale Yo no sé si se abría más o no Kybrons De momento Pues yo creo que algunos habrá abierto De más Vale O sea que habrá salido Vale Este lo he atrapado yo Aquí estoy atrapando regionales Como podéis ver Que para mí son regionales Y este Cagna va a ser el que ha salido de huevo De verdad Pues madre mía Kybrons Cagna de huevo A ver Siempre me fascina Salud Ataque Defensa Y wow Kybrons Vamos 100% de lluvia Kybrons No me lo puedo creer Oye Pues 100% Un Cagna 100 Kybrons de huevo Qué bonito Por favor Qué bien Algo de 200 no 200 no 100 Oye Pues muy bien Y este huevo Debe ser de Chicago ¿No? Sí De Chicago Todavía era el huevo Así que Cagna 100 Maravilloso Kybrons Que nos llevamos Y este Onix Debe de ser También De huevo Ahí está Este es de Los Ángeles No es de Vamos a valorarlo Siempre me fascina Salud Ataque Y emocionante Vale Ya me estaba flipando Ya me estaba flipando Oye Kybrons Pues nos llevamos Un 100% De recuerdo También Madre mía Y además Me di cuenta Que en el evento También capturé Un Natu 100 Si es que está por aquí Sí Aquí lo veis ¿Vale Kybrons? Que es de De Chicago Si es que quiere cargar Este Natu También lo capturé O sea que me llevo 200 de este viaje Qué bien Kybrons Ya estamos aquí La verdad que es curioso Ver aquí como una especie De muelle Una montaña rusa ¿Vale? O todo lleno de atracciones Cosas para Para comer O ver Bueno Estar aquí al lado Justo de Lo que viene siendo la playa La verdad que Ahora ha empezado a salir el sol Hace un calorazo increíble Y la zona es La zona es bonita La zona es bonita Lo que me lo esperaba Más grande No sé Kybrons A lo mejor Llamadme loco Pero me lo esperaba Mucho más grande ¿Vale Kybrons? Fijaos Es solo esto Esto de allí Y todo para allí No sé Cosas mías De verlo por televisión A verlo en el sitio In situ Kybrons Me hubiera molado Abrir la caja Sí Pero es que yo creo Que no se ve Absolutamente nada ¿Vale? Como decía Me decía Sara ahora mismo Dice que esto por la noche Debe de molar muchísimo Con todas las luces Y la verdad es que Es que sí Voy a buscar un sitio con sombra ¿Vale? Abrimos la cajita de recompensa Y os enseño Lo chetada que está la zona Vamos a por la recompensa semanal Madre mía Tío A ver qué tal A ver qué tal Comenzar El encuentro ¡Buah! Latios Latios Kybrons Pero no es No es shiny No No es shiny Bueno Ahora lo que pasa Que tenemos un montón De posibles Es que Kybrons Si lo hacía así Es que no veis nada Yo creo que se ve mucho peor ¿Vale? Que si lo hago así A ver si conseguimos capturarlo Rápidamente Tiro genial Como lanzas Kybrons Como los ángeles Sí señor 1615 No sé si es bueno o no Esperemos que sí Dos Nada No entra un Pues nada Kybrons Vamos a lanzarle Mira voy a hacer una cosa Para ir un poco más rápido Yo creo que piña plateada Y así Seguro que se viene Además con una excelente Piña plateada Como no te vengas Latios Como no te vengas Uno Dos Y tres Ahora sí que sí Se viene para la saca Maravillosa captura Aquí Vamos a tener un gran recuerdo Kybrons Vamos a tener un gran recuerdo También de aquí De Estados Unidos Vamos a valorar Simplemente me fascina Ataque Y guau Bueno Pues no está nada mal Latios Para la saca Además de ese Kyogre No está nada Pero que nada mal Kybrons Fijaos Para ver solo una parada La verdad que está Bastante chetado Fijaros lo rodeado que está Vale la parada está chetada Pero O sea está chetada Está con módulo cebo Pero fijaos Está bastante chetadita la zona Voy a limpiar A intentar capturar todo Y si captura algún shiny o algo Pues os lo comento Kybrons Pero vamos De momento las capturas de hoy No están nada Pero que nada mal Bueno Kybrons Hasta aquí el vídeo de hoy Vale Visitado ya Toda la zona del Pierre La verdad que está bonito Ya os digo Esperaba que fuera más grande No sé Parecía que en los vídeos Que vi de youtube O en O en la televisión No sé Me daba la sensación De que fuera un poquito más grande Pero bueno No ha estado mal Una experiencia más Kybrons No hemos conseguido ningún shiny Ni nada raro Algún que otro regional Para mí Para mí Que ya sabéis que depende de la zona Para vosotros no es He conseguido Que me llevo de recuerdo También de aquí Así que Kybrons Espero que os haya gustado mucho Un like bien gordo Siempre se agradece un montón Comentar lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Y activar la campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon GO en español Y nada Kybrons Mucha suerte en vuestras capturas ¡Vamos! Kybron Gamer Baila conmigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!